Muy buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a esta sala que lleva el nombre de una persona que está en el corazón y en la cabeza de todos nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, recordando también cada vez que nos reunimos aquí a Ernest Lluch. Señorías, señora vicepresidenta, autoridades, querido Pedro Montelieu, querido Iñaki, querido Ramiro, autoridades, parlamentarios y todas las personas que hoy han querido estar en este, para mí, emotivo pero entrañable acto. Estar hoy aquí para presentar este importante libro de Pedro, de la dictadura, la democracia, protagonistas, es sin ninguna duda uno de los temas más relevantes de todos los actos que estamos llevando a cabo con motivo del 40 aniversario de nuestra Constitución. Este es un libro polifónico, si me permites, que recoge los testimonios de 40 figuras muy destacadas en la historia de la España reciente y que nos habla desde la cercanía, a mi juicio, y la vivencia del gran logro que representó para todos nosotros, para los españoles, el haber llevado a cabo con éxito nuestro proceso de transición a la democracia. Quiero dar la más cordial bienvenida a Pedro, a Iñaki, así como a todos ustedes, porque sin ninguna duda vamos a pasar unos minutos, más de una hora, pues desde luego recordando y sobre todo viviendo lo que muchos vivisteis entonces. Y voy a dejar ya la palabra al editor del libro, a Ramiro Domínguez, a quien lo quiero felicitar por la excelente obra, por lo cuidado del texto, por la calidad del texto, y luego hablaremos del contenido. Muchísimas gracias. Adelante, Ramiro. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, autoridades, señoras, señores, amigas y amigos, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera en nombre de Silex Ediciones hacer una mención de agradecimientos y, lógicamente, quisiera empezar por la presidenta Ana Pastor y la institución que hoy nos acoge. El Congreso de los Diputados, la casa de todos los españoles. Y nos sentimos mucho más orgullosos de estar aquí al ser la presentación en esta sala, la sala Ernest Juc. Silex Ediciones ha tenido la posibilidad de presentar en muchos lugares notables, como en el Senado, un libro de Jaime Pérez Yorca, junto con Herrero de Miñón y la historiadora Carmen Iglesias, que aparece en este volumen. En el Ayuntamiento de Madrid, con todos los alcaldes de la democracia y en otros muchos lugares, como fundaciones, ayuntamientos de otras ciudades españolas, universidades y en cientos de librerías a lo largo de los 50 años de la historia de la editorial. Pero creemos que este lugar es el gran lugar, el lugar perfecto para poder presentar un libro como este, de la dictadura a la democracia, protagonistas. Por tanto, reiteramos nuestro agradecimiento al Congreso de los Diputados y, en su nombre, a su presidenta Ana Pastor Julián. Muchas gracias. También quisiera agradecer muy especialmente a Iñaki Gabilondo por presentar este libro de Pedro Montelieu. Y, cómo no, por su excelente trayectoria en el periodismo de este país. Gracias por esas entrevistas, programas en la radio y sus, siempre para mí, acertadas visiones de la actualidad política. Por supuesto, agradecer a los entrevistados de este volumen, que aportaron sus sensaciones, opiniones y vivencias. Por cierto, algunas muy profundas y solventes. Para que Pedro Montelieu armara este libro, que nosotros pudiéramos editarlo y que los lectores puedan saber más de ese periodo de nuestra historia cercana. También a todas las personas que han hecho posible esta edición, las que trabajan en la editorial, con muchas horas de dedicación y a los externos que se han desvelado para que esta publicación esté hoy en las librerías. Por supuesto, todos ustedes por estar esta tarde en este acto. Y, cómo no, al autor, a Pedro Montelieu, periodista, cronista de la Villa y escritor, al que nos une una lejana y buena amistad. Que no solo se traduce en aprecio en el tiempo, sino en una larga y fructífera labor. Quince títulos, si la memoria no me falla. Algún premio que hemos compartido y también muchas mañanas en la Feria del Libro de Madrid, departiendo con lectores ávidos de aprender de su ciudad y de su historia. En esos años de quehacer y de amistad, él, ustedes y yo hemos visto cambiar España de una manera increíble. Hemos avanzado en muchas materias, hemos crecido como país y hemos recibido una herencia de personas que vivieron la transición intensamente y que apostaron en un momento de tremenda dificultad por un Estado y una forma de gobierno. En ese sentido, el historiador y catedrático de Historia Contemporánea, Álvaro Soto Carmona, aporta esta reflexión. Comillas. Las transiciones a las democracias son procesos de naturaleza política en los que se manifiesta un conflicto de intereses que suele ser resuelto por acuerdos entre las élites políticas provenientes del régimen autoritario y de la oposición al mismo. En el caso español existió dicho acuerdo, impulsado por la sociedad civil, que hasta las elecciones de junio de 1977 fue la auténtica protagonista del proceso. Cierro comillas. Esta es la base que estructura el libro de Pedro Montelieu, de la dictadura a la democracia, protagonistas. Esa es la esencia que vertebra sus páginas. No solo están las figuras que pudieron estar más cerca del poder, sino también personajes más cercanos a la ciudadanía que sintieron cómo ese proceso iba cambiando sus vidas y la de los barrios en los que habitaban. De las 40 entrevistas que hay en este libro, y creo que no es un juego a los 40 años de dictadura, sino más bien a los 40 años de constitución, podrán leer las opiniones y criterios de personajes como Félix López Rey, Antonio Garríos Walker, Cristina Almeida, Nicolás Sartorios, Julia Gutiérrez Cava, Margarita Sala, Santos Juliá, Paquita Sauquillo, Carmen Iglesias, Luis Pastor, José Sacristán, Enrique Mújica, Eleuterio Sánchez, Luis María Anzón, Rosa María Mateo, o Víctor Díaz Cardiel, entre otros. Y, como siempre, Pedro Montelieu consigue eso tan difícil que es el equilibrio y la seriedad en su trabajo, el de exponer en ese territorio el del equilibrio a todas las partes implicadas, de una manera elegante y sin ajustes políticos. En definitiva, y para terminar y dar paso a los demás miembros de la mesa, nos encontramos ante un libro lleno de valiosas vivencias que muchos sentirán y contrastarán de una manera muy cercana. Solo me queda decir que aconsejo esta obra con la misma ilusión que muchas personas tuvieron en esos años de la transición. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Iñaki Gabilondo. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, tenemos la palabra porque esta presentación va a plantearse como una entrevista. El autor está aquí, es el que tiene las respuestas y no me parece que tenga sentido que nadie vaya a hurtarle ni un poquito del protagonismo a quien lo merece entero. Y él además es el que ha acumulado todas las experiencias y el que podía transmitir mejor que nadie todo lo que aquí se concentra. Y yo creo que como lector muy cuidadoso de la obra puedo ayudarle o puedo ayudar a que pueda, en fin, llegar el mensaje con la mayor claridad posible. Hola, Pedro. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias. Muchas gracias a doña Ana Pastor, a presidenta del Congreso, por acogernos en esta casa y acogernos en esta sala. Y yo, a las autoridades y a todos vosotros por venir. Y me quedo a tu disposición para que me hagas esa entrevista que va a ser la devolución de una entrevista que yo te hice en el año 1992. Sopla. Bueno, pues bajo la presidencia de la señora presidenta y con el nombre de Ernest Llux sobre nuestra cabeza, vamos a comenzar, Pedro. Pero lo que el libro ofrece es una acumulación no de opiniones, sino de vivencias y de opiniones. Las vivencias que se ofrecen nos permiten comprobar hasta qué punto tiene razón Santos Uriá cuando dice que la transición no es un tiempo congelado, sino es un río que viene fluyendo ya. Cada una de las vidas nos va mostrando los movimientos que en su particular biografía se estaban produciendo en los años anteriores. Había mucho movimiento ya en España antes de que empezara oficialmente la transición. Antes de que se muriera Franco, España estaba ya despidiendo con dificultades máximas y en grandes convulsiones. A mí me ha parecido bastante claro ese asunto. El movimiento en todos los territorios, el cine, la cultura, el pensamiento, la justicia, la política, la vida cotidiana, se estaba escapando de las costuras del régimen, aunque la ley estuviera allí para apretar todo el país. Efectivamente, no hay que pensar que la transición empieza en el año 74, 75 y que dura hasta el año 78 que se aprueba la Constitución. Los movimientos sociales están bulliendo desde principios de los años 50. En el año 53, Enrique Mújica recordaba el movimiento estudiantil que se produce y que es un primer arranque para otros movimientos que se irán produciendo a lo largo de los años siguientes. La transición política no es solo la transición política. La transición política va acompañada de otras transiciones. Había empezado ya con el plan de estabilización una primera transición económica. Antonio Garrigues López señala cómo la entrada de capitales extranjeros empieza ya a mover un país al que con la llegada del turismo se le estaba moviendo en otro sentido también, mientras las respuestas sociales de los movimientos más concienciados estaban agitando por ahí también. Es en los años 60 cuando empieza ya a notarse de una manera más clara que ha aparecido una nueva generación que ya viene dispuesto a dar el cambio. Sí, efectivamente es lo que llama Luis Mateo un desasosiego generacional. Es decir, hay una generación que está buscando una nueva forma de plantear su existencia dentro de este país. Y eso se plasma en un montón de cosas. Se plasma en el tema estudiantil, ya lo hemos visto, pero en el tema político con la aparición de partidos y agrupaciones tipo Felipe o Democracia Social Cristiana, etc. En el tema económico con el plan de estabilización del 59, en el tema eclesiástico cuando el concilio Vaticano II pues es un antes y un después dentro de la forma de plantear el tema de la Iglesia, en el tema sindical con la aparición de comisiones obreras, en el tema ciudadano con el inicio de las asociaciones de vecinos, en el tema social con la consolidación de la clase media o en el cultural o en el feminista cuando ya se logran romper las primeras barreras que impiden a la mujer pues estar en un nivel de igualdad con el hombre. Bueno, estaba claro que era imposible que pudiera sostenerse bajo una presión dictatorial, una agitación de esta naturaleza, pero sería una ingenuidad pensar que como consecuencia de eso se produjo de una forma muy fácil y muy espontánea este cambio. Yo sí quisiera decir que este libro me parece que es terapia pura para los de nuestra generación y desde luego recomendable absolutamente para los de la generación que dicen que aquello fue muy fácil. El recuerdo para los que vivimos el tiempo al leer el libro demuestra, a mi juicio, la dificultad extraordinaria que el proceso tuvo. Lo equivocados que están quienes crean que fue una operación de mesa camilla que condujeron entre 4 o 5 y la cantidad de posibilidades de que aquello naufragara que estuvieron asomando por ahí. A mí particularmente, cuando estamos ya en la edad del escepticismo, que hacemos todos el mayor esfuerzo posible para que no se nos abinagre en cinismo, este libro me ha resultado extraordinariamente positivo, aportador. Tiene mucho mérito lo que se hizo, a mi juicio. Me gustaría saber si el autor también, después de hablar con todos, deduce lo mismo, que tiene mucho mérito lo que se hizo. Efectivamente, el esfuerzo que se hizo, el esfuerzo que viene reflejado en las páginas del libro, de las 40 vivencias, lo que pone de manifiesto es que fue algo muchísimo más complicado de lo que aparentemente se podría ver. Es decir, no es solo una reunión de mesa camilla, es un proceso en el que muchas personas fueron a la cárcel, en el que otras personas fueron exiliadas, que otras personas perdieron su trabajo, que otras personas… Es decir, fue algo que realmente supuso un esfuerzo personal por parte de una serie de personas que pensaban que tenían que exponerse a sí mismos para conseguir esa democracia. Pero, además, fue un esfuerzo colectivo porque la mayor parte de los entrevistados saca la conclusión de que hubo una confluencia entre los que estaban arriba, que tuvieron la sensibilidad de sentir que esa tensión social estaba bulliendo y los que estaban abajo, que estaban presionando y llevaban muchos años presionando para que se cambiara. Y de esa confluencia colectiva se produce una serie de modificaciones legislativas, una serie de amnistías y que concluyen con el tema de la Constitución. Pero eso fue muy difícil, muy difícil. Y al leer en las entrevistas esas vivencias te vas dando cuenta de cuál fue realmente la exposición que cada uno de ellos tuvo y que cada uno de ellos aportó para conseguir ese objetivo. Bueno, los libros son para ser leídos, no para ser destripados en su presentación, pero sí que hay que señalar que hay varios momentos que tienen verdadero interés, mucho interés, porque hay aportaciones muy novedosas, hay algunas sorpresas muy interesantes, pero sobre todo se señalan algunos momentos clave. El momento de la reforma política, el famoso harakiri del franquismo, cuando decía, no, algunos se fueron porque les dieron un billete para que se fueran al Caribe y se quitaran de en medio a fin de que no obstaculizaran el proyecto. Decían, no, el pánico que tenían a que aquello pudiera acabar con su estatus les hizo desde aquí. Las circunstancias son comentadas por muchos desde muchas maneras, pero ese sí se entiende como un momento hito, clave. Una de las muchas sorpresas que el proceso va a ir dando. Sí, es una pregunta que yo hice a bastantes de las personas a las que entrevisté porque a mí me sorprendía. Es decir, no parece normal que un sistema que, bueno, tiene sus problemas y que está sufriendo ataques, pero que decida directamente hacerse el harakiri y desaparecer. Entonces, estaba intentando entender qué fue lo que movió aquellos procuradores en cortes a hacer lo que hicieron. Entonces, las distintas opiniones de las personas que tuvieron que ver con ese proceso pues fueron clarificando una situación en la que efectivamente se mezcló todo. Hubo reuniones con la totalidad de ellos, a unos se les aconsejó, a otros se les presionó, a otros se les recordó. Es más, ahí hay incluso una declaración de Fernández Monzón que estaba en los servicios secretos en los que dice que se utilizó el archivo Jano, que lo tenían preparado y que se utilizó en aquella ocasión para sacarles las vergüenzas a los que se oponían. A otros, efectivamente, como reconoció Martín Villa, con una media docena se les envió a Colombia a un tema sindical porque se iban a oponer y, por lo tanto, era mejor que salieran fuera. Por lo tanto, se buscaron la vida para conseguir, al final, el efecto de que aquel proyecto que muchos pensaban que no se iba a poner en marcha se terminara aprobando y que luego fuera llevado a referéndum y contara con el apoyo de todos los españoles. Bueno, el miedo puede jugar ahí un papel. Por cierto, pregunto, Pedro, si crees que el miedo en general jugó un papel importante, el miedo, la precaución, la prudencia, en toda la gama que va desde el miedo más, en fin, más negativo hasta la prudencia más positiva fue un papel importante. Carmen Iglesias, por ejemplo, de la historia de la edad, cree que el miedo, la precaución, el temor a volver a caer a las andadas, a que las Españas extremas volvieran a chocarse, es muy importante a la hora de determinar el milagro de los acuerdos, el milagro de los consensos, el milagro de las proximidades. Vamos a ver, Franco murió 36 años después de terminada la guerra. Ahora estamos recordando la aprobación de la Constitución que fue hace 40 años. Tenemos memoria, 40 años, se pueden recordar Máxime como no se iban a recordar en ese momento, en 1975, lo que había pasado 36 años antes, cuando se produjeron, salíamos de una guerra en la que habían producido 320.000 muertos y se produjeron 300.000 exiliados, 900.000 procesos judiciales, 400.000 presos, 700.000 sancionados económicamente, 29.000 homicidios y 35.000 sentencias de muerte ejecutadas. Todo eso hasta 1950. ¿Cómo no iba a recordar la gente todo eso? El miedo lo tenían a flor de piel. es decir, Julia Gutiérrez Cava dice precisamente que lo que ocurrió en la guerra civil y en la posguerra hizo que una generación dejara de hablar de política porque estaban como traumatizados por aquello. Entonces, todo ese impacto lógicamente se vio cuando se tuvieron que sentarse en la mesa los partidos, algunos de ellos incluso representados por quienes habían participado en la guerra y tuvieron que verse y decir bueno, ¿qué hacemos? Y decir, ¿revivimos o ponemos un punto y aparte? Y al final fue lo que hicieron. Bueno, y en la otra hay muchas situaciones muy de valor, muy importantes, ¿no? Lo que significó el asesinato de Carrero. Discutido por algunos como tan trascendental como otros señalan, piensan ahí se taponó una vía, otros piensan no tanto porque Carrero posiblemente tenía un alma de militar disciplinado que iba a ser muchísimo más disciplinado incluso que lo fue Arias. Por cierto, no sabía yo, a lo mejor lo sabía todo el mundo menos yo, pero yo no sabía que la designación de Arias había sido soplada por Carmen Polo de Franco porque era muy amiga de la mujer de Arias. Así fue. Así fue. Así fue. Fue un caso absolutamente extraordinario. Algunos de los entrevistados se preguntan extrañados cómo era posible que el ministro de la Gobernación encargado de velar por el presidente de gobierno y que había sido asesinado en un atentado fuera nombrado su sustituto. Eso es una cosa que normalmente ya de por sí choca. pero efectivamente Arias la verdad es que hay bastante unanimidad sobre las personas que conocieron a Arias sobre su papel inflexible, su papel rígido, su papel algunos lo llaman ultra y era un personaje que bueno con Girón y con otra con la falange y tal pues fueron parte de lo que luego se llamó el búnker. Era un personaje que pretendía ejercer una reforma desde dentro pero sin tocar ni la constitución o sea no estaba pensando en procesos constituyentes ni estaba pensando en una reforma como la que se hizo. Es más se apunta que quería un golpe de estado a la griega es decir con los coroneles es decir que hubiera un partido socialdemócrata un partido demócrata cristiano y un partido liberal y luego como sindicatos la UGT y punto. Sí que parecía desde la leyenda que Carrero era el duro que se había aislado y Arias era una versión un poquitín más light parece que Carrero cuyo papel por lo visto en la facilitación de las cosas del Partido Socialista del Interior también fue muy notable. Sí, bueno es una de las cosas que se desvelan en el libro que efectivamente dice que jugó que los servicios secretos jugaron un papel a favor de que la Internacional Socialista apostara por el PSOE renovado de Felipe González y que aconsejaron incluso a Nicolás Redondo que dejara a Felipe González que ocupara Mújica precisamente en su entrevista me dijo que Nicolás Redondo nunca le quiso decir por qué había decidido que fuera no él el secretario general sino que fuera Felipe González evidentemente son son opiniones que yo desde luego dejo en el libro puesto que lo que yo pretendo no es que las entrevistas se creen como hechos absolutamente fidedignos sino que sea el lector el que saque sus propias conclusiones a la vista de la lectura de todos. Bueno, importantísimo evidentemente el sorprendente la designación de Adolfo Suárez sorpresa general se analiza desde muchos puntos de vista pero son muchos los testimonios que van llegando para aportar luz al respecto desde quienes lo señalan como algo muy inteligentemente colocado hasta quienes creen que fue un poco el churro que le pilló en el paso como el teniente o el general Fernando Monzón por ejemplo un momento muy importante es verdad la designación de Suárez bueno fue luego importantísimo pero en aquel momento es un poco rocambolesco algo muy interesante de leer con la suma de opiniones y de informaciones que se reciben resulta muy rico el capítulo la designación de Suárez Sí, Suárez es un personaje que curiosamente además de las personas cuando yo a todos les preguntaba quiénes eran quiénes fueron los protagonistas de la transición la mayor parte de ellos nombran a Suárez hay unos que nombran a Suárez y al rey otros que nombran a Suárez a Carrillo o a Tarancón pero a Suárez le nombran le nombran incluso más que al rey curiosamente pero es un personaje que sorprendió no solo la designación que de por sí todavía está por explicar por qué el rey eligió a Suárez cuando Suárez pues los tratos que había tenido con él pues habían sido cuando fue gobernador civil de Segovia cuando fue director general de radio televisión entonces cuesta entender algún persona alguno de los entrevistados dice que fue Torcuato Fernández Miranda el que aconsejó que fuera Suárez bueno la realidad es que se produjo una sorpresa cuando le nombraron y se produjo una sorpresa sobre todo cuando Suárez marcó el ritmo de lo que iba a ser la transición y estoy de acuerdo con Santos Julia cuando dice que Suárez hizo que la oposición fuera a la zaga iba por delante y eso hizo que marcara sus tiempos y le permitiera luego hacer algo que no estaba pensado inicialmente por quienes habían designado a Suárez que era que una vez aprobada la ley de reforma política continuara pensaban que tendría que haber dimitido en ese momento y haber dejado unos dicen que Afraga otros dicen que Areilza pero desde luego no él cuando él cogió y dijo y ahora voy a crear UCD aquello descompuso totalmente a los partidos de la izquierda que no se esperaban eso y eso provocó pues una disgregación que le permitió a él ganar perfectamente las elecciones en el año 77 desde luego la unanimidad es absoluta en el logio de Adolfo Suárez en el libro absoluta vamos los que le apreciamos mucho en su momento lo celebramos de verdad fue es muy 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 reconocido de una manera vamos absoluta hay algún matiz que ha dicho el general Monzón que lo considera una poquita cosa que aparece como de churro ahí que le pilla la cosa Anzón hace alguna alusión un poco también en baja el grado pero todos los demás son muy unánimes en el elogio y el reconocimiento del papel de Adolfo Suárez importantísimo también como momento histórico estoy señalando hitos para guía del libro de Cicerone el papel del Partido Comunista había sido absolutamente extraordinario fue la oposición que verdaderamente estuvo activa durante todo el franquismo y con el atentado de Atocha la masacre de Atocha y el funeral en el que Partido Comunista hizo una verdadera exhibición de poderío y de sentido cívico yo creo que se pasa también una página importantísima de la historia de todo el proceso bueno de hecho el papel que jugó en el entierro de los abogados de Atocha fue lo que en mi opinión le permitió a Suárez darle la carta de naturaleza y aprobar la legalización hasta ese momento las presiones que estaba teniendo Suárez tanto desde el propio gobierno como desde Estados Unidos que no quería Alemania que no quería las cancillerías en general no querían de hecho hay unas declaraciones de Alberto Aza en las que dice que Arelza estaba yendo cuando todavía estaba Arias estaba yendo por las cancillerías vendiendo la idea de que se iba a hacer una reforma pero que y que habría elecciones pero que no estaría el PC y que en general las cancillerías estaban de acuerdo o sea salvo algún caso como el francés estaban de acuerdo entonces con todo eso y sobre todo con la presión del ejército que al que había prometido que no se legalizaría el PC la decisión de Suárez de aprobar el PC fue un hito y un para muchos la carta que suponía que la democracia había llegado y que no tenía vuelta atrás la exhibición de fuerza fue grande Nicolás Artur y os dice que hablando un día con Suárez le dijo pero como no ibais a legalizarnos después de la exhibición de poderío que se hizo os hubierais podido atrever a seguir adelante sin contar con nosotros y no dice lo que dijo Suárez pero se deduce que le dijo pues eso es así le costó la dimisión del vicepresidente del ministro de Marina que se fue a la mañana siguiente de estampida de allí pero importantísimo todo ese momento la figura de Santiago Carrillo aparece permanentemente como un hombre clave sus iniciativas y sus movimientos a lo largo de todo el proceso se consideran también determinantes como la de Felipe pero la de Carrillo desde luego absolutamente determinante y muy clara y bueno estaba dejando a un lado el tema del rey que es absolutamente central en el libro en la transición en la obra y en todo a lo que quisiera que dedicáramos también un ratito la figura de Juan Carlos es considerada también por todos de una manera bastante unánime como central unos como piloto otros como copiloto otros de otra manera pero todos concediéndole una extraordinaria importancia a mí me llamó mucho me gustó mucho la observación que hace Santos cuando dice valores que eso cuando se encaró el rey se encaró de que fuera imposible cualquier reacción del franquismo todas las iniciativas que el rey tomó desde que llegó a hacerse cargo de la jefe de la del Estado cerraron en 6 meses el paso a cualquier posible reacción no se me había ocurrido hacer esa observación pero es evidente al cabo de 6 meses quedó planchada cualquier respuesta del franquismo Claro, la dimisión de Arias no se produce por deseo de Arias. De hecho, Arias, cuando cesa, tiene una reunión con el Consejo de Ministros, Martín Villa la cuenta y dice que está serio, que acepta, pero que está muy serio, está muy enfadado. Bueno, pero se produce porque realmente lo ha agotado. Es decir, el rey ha ido machacando todas las iniciativas que todos decían que eran inviables, pero que ellos querían seguir adelante. Y el rey sabía que eran inviables y se encargaba de que aquello no saliera. Esa es, con el nombramiento de Suárez, las dos grandes actuaciones que tiene el rey en ese momento. La tercera grande sería el 23F, pero esas dos grandes fue lo que le permitió a él llegar a, o sea, primero nombrar a un presidente con el que tenía ya no solo más feeling, sino que estaba más en la línea de lo que se quería hacer. Sino que previamente ya se había encargado de limar todas las asperezas que podía encontrarse este Suárez en el camino. Bueno, vías muchas, digo, del rey. No digo más en este momento, ni pregunto más, porque digo que no es para destripar los libros, pero aparece constantemente desde muchísimos ángulos y muchos enfoques. Pero este era un ángulo de observación con la Iglesia, por ejemplo, el papel de Tarancón se entiende determinante igualmente. En un momento que también la Iglesia venía, pues, dando señales, ha mencionado el Concilio Vaticano II, de aperturismo, año veros. Había cosas que ya estaban diciendo que había otra Iglesia ahí, pero estaba muy fuerte la resistencia al cambio. El ejército estaba muy fuerte contra el cambio. La Iglesia estaba muy fuerte contra el cambio. Muchos poderes estaban muy fuertes contra el cambio. La judicatura. La judicatura estaba muy fuerte contra el cambio. La policía. Bueno, sí, claro. Es decir, estaba todo muy fuerte contra el cambio. Eso es una de las cosas que, precisamente, cuando la gente valora positivamente la transición, ahí no dicen todo fue bueno. Hay gente que dice la valoro positivamente, pero hubo cosas que se quedaron en el tintero. Cosas que se quedaron en el tintero, por ejemplo, que no se cambiara la judicatura, la policía y el ejército. Como consecuencia de, por ejemplo, la policía, yo le pregunté a Martín Villa si se había producido una depuración y respondió llanamente. No hubo depuración política. Hubo cambio de organización. Y jubilamos a los mayores de 62 años. Con eso se cambió la policía, pero no de una forma clara. El ejército no se tocó. Prueba de ello es que luego llegó el 23F. La judicatura, todavía Martín Payín sigue diciendo que estamos pagando el que no se renovara la judicatura de entonces. Entonces, realmente, ese es un tema que… Y Martín Payín dice que se cedió mucho ahí. Sí, sí. Entonces, los otros errores que dicen que se cometió fue que se cedió mucho por parte de la oposición, que la Constitución se hizo muy rígida, muy inflexible, y que, bueno, y luego la otra cosa es que durante 40 años que se podía haber ido acomodando a unas circunstancias absolutamente diferentes por parte de la sociedad, pues se ha mantenido tal como estaba. Bueno, se dan, como digo, una gran cantidad de pequeños detalles. Se menciona uno que yo sí sabía, pero que veía que no había circulado mucho. Alguien señala las dificultades que tuvo para Adolfo Suárez el puro vivir día a día con el drama que tenía en la boca. Él tenía un problema tremendo con los dientes y tenía… Estaba sufriendo permanentemente intervenciones, tres intervenciones. Le operaron tres veces. Un calvario tremendo, ¿no? Tres veces y eso es algo que efectivamente no sabía. En algún momento, además, llegó a tener trascendencia política. Hubo unos días que parece que estuvo como fuera de circulación y se hizo cargo a Abril Martorell de las cosas. Un momento en el que se enfadaron ellos un poco, porque a Abril Martorell hizo cosas que por vista a Suárez no le gustaron tanto. Pero es muy interesante este tipo de revelaciones, ¿no? Esas revelaciones, esas pequeñas revelaciones que forman parte de unas entrevistas largas donde la gente, pues al final, al principio, pues como bien sabes, te reciben diciendo, bueno, a ver por dónde sale este señor. Pero al cabo de una hora, de hora y media de estar hablando, pues uno ya está más tranquilo, más relajado, ya puede contar cosas que no iba a contar. Yo qué sé, pues, bueno, tú abordas a Santos, Julia, y la primera pregunta que le haces es, ¿usted fue cura? Y dice, Dios mío, ¿este señor a dónde viene? Pero a lo mejor hora y media después, pues sí te está contando que fue cura en un polígono obrero de Sevilla. Y que en su casita de Uralita se reunía la intersindical del metal. Es decir, pero eso hay que, es decir, esa base de, bueno, pues crear un ambiente y que te vayan contando. Y esas pequeñas cosas que al final enriquecen al personaje son las que dan la dimensión real de cómo ese personaje ha ejercido un papel dentro de la sociedad. Cómo se reconstruye todo. Cuando dice, por ejemplo, Aza, recuerda el discurso del rey en Naciones Unidas en junio, en el Congreso de Estados Unidos, en junio de 76, cuando todavía aquí no estaba ni siquiera haciéndose el primer piso de la democracia, estaba vendiéndose mucho y de manera muy, muy, muy potente la democracia española. Es un proceso verdaderamente interesante. Deberíamos revivirlo más a menudo porque nos daría mucha moral, nos reforzaría nuestra moral. Tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito y no fue fácil. El rey estaba vendiendo la democracia en el Congreso de Estados Unidos de manera, pero clamorosa, mientras aquí se andaba peleando. Incluso criticando al propio gobierno Arias que lo estaba descalificando con lo que estaba diciendo. Pero bueno, es decir, esa situación de vivir, de expresar fuera lo que no podía decir dentro, pero que de alguna forma llegaba, pues era una fórmula que evidentemente el rey utilizó lo mismo que la utilizó Suárez. Bueno, es decir, la constitución de la UCD, que fue un golpe también muy importante, aunque luego acabó de manera bastante rápida, etc. ¿Cómo vives, cómo vas viviendo el proceso de construcción de los partidos políticos? El Partido Comunista ya existía, el Partido Socialista impone la victoria del interior respecto al exterior, surge la sopa de siglas por todos los sitios, la derecha trata de organizarse, fraga, todos están moviéndose mucho. Por eso, cuéntanos un poco ese tiempo, el tiempo de esa agitación enorme de la constitución de partidos. Curiosamente, cuando lees las entrevistas te das cuenta de que cuando los entrevistados hablan de los movimientos estudiantiles o cuando hablan de los movimientos sindicales, están hablando de la década de los 60. Y cuando hablan de los movimientos políticos, están hablando de la década de los 70. Es decir, ¿por qué? Porque realmente los partidos tuvieron muchos más problemas que comisiones o que para constituirse, para conformarse, para… Sufrieron, el PC sufrió escisiones, Claudín, Semprún, sufrió luego escisiones, la LCR, la tal, el PT y la ORT, no se podían ver. Luego se fusionaron, pero como dice Mariano Gamo, las reuniones se tenían que ver por mitades. Es decir, el Felipe, contaba Carmen Iglesias, que cuando se produce la muerte de Ruano, empiezan a irse la gente del Felipe y queda un grupo radical que lo que hace es que coge a todos los PNN de la universidad, les considera unos blandos y los echa. Es decir, el Partido Socialista, no lo hablemos, el Partido Socialista, el Partido Socialista del Interior, con Raúl Morodo, que va contando los intentos de aproximación al Partido Socialista y las broncas que tienen y cómo al final resulta que la Internacional Socialista tiene que pronunciarse sobre un partido socialista en interior, un partido renovado y un partido histórico. Entonces, bueno, es decir, todo eso hizo que los partidos tardaran mucho tiempo en constituirse y centrarse en la tarea que tenían que hacer. Y no estás hablando del lado, digamos, del centro hacia la derecha. Y luego ya el centro de la derecha fue una auténtica locura, porque primero se crearon gabinetes de estudios donde Fraga tenía uno, los tácitos por el otro lado, luego se crea Alianza Popular, luego… Es decir, están buscando todos un… Una fabricación dificilísima. La democracia cristiana también tiene escisiones y se crea… Ruiz Jiménez, ¿eh? Ruiz Jiménez. Sí, sí, Ruiz Jiménez sale de la democracia cristiana y crea coalición democrática, no me acuerdo de coordinar. Realmente todos los partidos estaban intentando, primero, crear una base ideológica en la que se reconocieran y luego una proyección de por dónde tenían que ir para solucionar lo que consideraban que era el principal problema, que era la dictadura. Tengo que recordar también, que no sé si me lo vas a preguntar, por el tema económico. El tema económico en ese momento fue fundamental. Sí, hablemos de funcionar ahora. Pues el tema económico fue fundamental porque la situación de España en los años 60 era muchísimo mejor, evidentemente, que de los años 50 y de los años 40. se alcanzó un nivel bastante importante dentro de la clase media, pues de consumo, de vivienda, de coches, de un nivel social bastante alto para lo que era España. Hay que tener en cuenta que en ese momento el sueldo de un español era un 80% del que tenía un francés o un… Y no sostenían las remesas de los emigrantes. Y estaban los emigrantes que, curiosamente, fueron uno de los grandes puntales de la economía española. Y, bueno, pues luego gracias a medidas como la liberalización de las inversiones extranjeras, pues se logró cambiar una situación autártica. Sí, pero luego nos tocó la crisis del 73. Luego vino la clase del 73, efectivamente, y entonces con la crisis del 73 lo que hace el gobierno Arias es que la tapa, la tapa. Pero no solo a la tapa, sino que se crea una situación absolutamente en la que se llega a decir que la crisis de petróleo no le afecta a España, cuando España no tenía ningún recurso energético. Vaya que sí le afecta. Y recuerdo cuando la gente empezaba a decir que con Franco vivíamos mejor, se jugó luego él contra Franco vivíamos mejor, porque coincidió el comienzo del esperanzado tiempo democrático con un golpe económico. Claro, pero ¿qué ocurrió? Que había una crisis y que los economistas estaban diciendo que hay una crisis y hay que atajarla. Pero en ese momento la mente de todos los políticos que estaban intentando salir de la dictadura y llegar a la democracia estaba puesta en una transición política. Era lo más importante. Entonces, cuando se produce en el año 78 la aprobación de la Constitución, previamente, en el año 77, Fuentes Quintana tiene que decir señores, ¿no jugamos la democracia? O se ponen medidas ahora para solucionar la situación económica o la transición política no va a tener ninguna importancia porque va a primar la situación económica. Y es por lo que se aprueban, lo que se firman los pactos de la Moncloa. Desde la perspectiva actual, digamos como prestar algún tipo de moraleja, los pactos de la Moncloa, convocados desde el Gobierno, o sea, no es la oposición pidiéndole al Gobierno, sino el Gobierno convocando a todos a un acuerdo, es uno de los grandes milagros de la transición. El otro es el de la Constitución. Esos sorprendentes encuentros, vistos ahora con perspectiva de 40 años atrás, parecen magia pura, ¿no? En su momento nos parecieron raros, pero no tan raros, ¿no? Sí, efectivamente, ahora visto con la perspectiva de 40 años después, nos preguntamos qué tenían esos políticos para lograr ese grado de generosidad y de visión de lo que es España para decir, mira, nos vamos a sentar, esto no es lo que más nos conviene, pero evidentemente es lo bueno para el país, vamos a sacarlo adelante. ¿Qué crees que tenían? Yo creo que tenían una mentalidad de proyecto de país, primero. Segundo, creo que tenían generosidad. Creo que no primaba el yo por delante del nosotros. Y creo que pensaban que lo importante era el común por encima del partido. Yo no sé por qué aquel espíritu se perdió. Yo si quieres, me permito hacer una observación de opinión, la única. Yo creo que había un proyecto. O sea, yo creo que cuando España tiene un proyecto es un país imparable. Le cuesta luego mucho dar con uno, pero había un proyecto, había un lugar, un destino. Sí, por eso he dicho que ellos tenían un proyecto, pero bueno, quizá gracias a que tenían ese proyecto, pusieron todo a disposición del proyecto. Pero realmente, ¿por qué no se puede crear otro proyecto? Bueno, son estampas. A todo esto, ¿cómo estaba viviendo la gente todo este cambio? Porque tratando entre líneas de deducir cómo era la gente, pues yo me llevo, por ejemplo, cuando veo a Sacristán, le veo aquí. Es curioso porque José Sacristán, en aquellos años de enta, representaba como el hombre vulgar. Y yo no he conocido en mi vida un hombre menos vulgar que José Sacristán. Curiosamente, era un poco la representación del español vulgar. Pero es interesante, cuando cuenta Cristina, por ejemplo, cómo iban viviendo la llegada de la píldora triconceptiva, el cambio enorme que estaban producidos en las vidas. ¿Cómo estaba el paisaje español viviendo todo este cisco político tan extraordinariamente importante? ¿Cómo lo estaba viviendo? Pues lo estaba viviendo con esfuerzo porque, precisamente, yo antes hablaba de las distintas transiciones que se produjeron en España. Y es que en cada uno de los campos que he dicho antes, el sindical, el ciudadano, el social, el cultural, el feminista, el económico, el eclesiástico, el estudiantil y el político, estaban en plena ebullición. O sea, en cada uno de ellos hay una serie de puntos que se podrían ver que suponen un antes y un después. Es decir, no tiene nada que ver los rosarios que se hacían con las misas pop. No tiene nada que ver el que se produzca, pues yo qué sé, la píldora anticonceptiva, los centros de planificación, las mujeres manifestándose en la calle, que no tiene nada que ver los curas obreros. Es decir, en España se producen situaciones como 24 obispos con guerra a campos votando en contra del resto del episcopado con tarancón a la cabeza. Entonces, se están peleando, están ahí. Y, entre tanto, lo que se está viviendo es, por un lado, una cárcel concordatoria que ha creado Franco en Zamora para llevar a los curas, que son levantiscos. Por otro lado, están los curas obreros intentando que al mismo tiempo, porque es muy interesante ver cómo las asociaciones de vecinos están ligadas a la parroquia, la parroquia está ligada a las comisiones obreras, cómo además tienen los abogados laboralistas, cómo tienen gabinetes de técnicos que aconsejan a los vecinos cómo hacer las casas. Es decir, es un conglomerado que se está viviendo, que eso no parece que no forma parte de la transición y es la transición. Yo, fíjate, podría decir, yo recuerdo en el año 77, cuando todavía la radio no tenía libertad de información, o todavía teníamos que conectar con Radio Nacional de España de dos y media de las diez, y, sin embargo, hubo lecciones en junio, cómo estaban los pasillos de la cadena SER, por ejemplo. Y lleno de gente era la España cuya voz no había sido oída y quería ser oída. Las asociaciones de vecinos patrullando por allí, los sindicatos esperando que les legalizaran, Carlos Hugo de Borbón Parma todo el rato, la efervescencia del país. Pero me pregunto si del país o de Madrid, porque quería también hacer esta pregunta. En el libro, claro, todo lo que estamos analizando, la ceremonia se celebra en Madrid. Claro, España es mucho más grande. España parece poco en el libro. ¿Cómo ves España desde...? Bueno, vamos a ver, yo, que llevo 18, con este es el número 18 de mis libros. Los anteriores han sido todos de Madrid y este, en concreto, se salía de Madrid. Pero, como la experiencia que me han dado todos sus libros es que Madrid no solo es el foco donde ocurren las cosas, sino que es el balcón donde se transmiten a los demás. Es cierto que en un pueblo de Huelva se viviría otra transición, evidentemente. Pero, al final, lo que pasó en Madrid fue lo que le permitió al del pueblo de Huelva cambiar su vida. Y entonces, en ese sentido, y no es una cuestión de centralismo, sino que, lamentablemente, aquí están todos los poderes y todas las fuerzas fácticas de este país. Y, por lo tanto, todo lo que pasa en Madrid no solo es para los madrileños, sino para todos los españoles. No es un reproche, porque Pedro es cronista oficial de la Villa de Madrid del año 1999. Quería solo decir que, además, como aquí se producen los acontecimientos, aunque no lo hubiera sido, aquí hubieras tenido que mirar. Solo que, es curioso, el silencio de esa España, también entonces, el silencio de España, incluso de la España, más estruendosa ahora. Hombre, aparece la huelga del año 62 en Asturias. Los más estrepitosos asuntos, sí, claro. No, parece, o sea, cuando hay estados de excepción, evidente. Pero sí es cierto que, salvo que se produzcan sucesos como los de Vitoria, aparece poco. Es decir, no es... ¿Por qué? Porque, evidentemente, los atentados de ETA se producen sobre todo en el País Vasco y en Navarra. Es decir, eso está claro. Pero, sin embargo, los atentados que se producen en el País Vasco y en Navarra tienen su incidencia en Madrid, porque son los militares que están en Madrid y que son compañeros del rey los que van a decirle que les parece muy bien morir por la patria, pero les parece muy mal que les entierren a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana como si fueran salteadores. Y eso va creando un caldo de cultivo que luego tendrá unas repercusiones políticas evidentes. Sí, ahí va el 23F, porque lo que estamos contando no es una historia en Disneylandia, es una historia de dificultad y la prueba del 9, de que estábamos hablando de un asunto lleno de dificultades, es que va concentrando las tensiones que terminan reventando el 23 de febrero, que ya tenía movimientos anteriores allí. Del 23 de febrero se habla bastante en el libro, algunos hacen algunas revelaciones, Luis Maríansson, por ejemplo, cuenta con bastante detalle algunas cosas muy interesantes, creo. Bueno, también el general Mazzoni, otros muchos cuentan, todos cuentan algo que termina ilustrando bastante. Me gustaría que nos dijeras, el 23F en resumen, pues el libro luego hay que leerlo, ¿qué valor haces, qué valoración haces del 23F recogida las opiniones? Pues, buena parte de los entrevistados consideran que la transición empezó, o sea, terminó el 23F, no cuando se aprobó la Constitución, sino el 23F fue la prueba de fuego. Se pasó el 23F y, por lo tanto, dijeron, ahora sí hay una democracia. Hasta el 23F hubo gente que no las tenía todas consigo, aún habiéndose aprobado la Constitución. Con el 23F fue un antes y un después. Y, evidentemente, sobre el 23F todavía quedan cosas por escribir. Yo he aportado con estas entrevistas algo. Sé que, intuyo, que hay más, alguna vez encontraremos unas memorias o algo, pero realmente fue un momento crítico que hubiera supuesto que todo el esfuerzo que se había hecho anteriormente se hubiera ido a la basura. Afortunadamente, no fue así y, afortunadamente, tenemos una democracia. Sí, por fortuna, además, el ejército seguramente fue luego la excitación que a mayor velocidad inició un proceso de transformación. Posiblemente en el encuentro con Europa, con el mundo, etcétera, se esponjó de una manera grande y a una velocidad sorprendente, diríamos, ¿verdad? Se recolocó en el nuevo. Sí, aunque si, por ejemplo, lees la entrevista de Luis Otero, dice que, bueno, por ejemplo, los restos franquistas… En el Chacón ni les aceptaron los de la OMD. Claro, claro. Les indultaron, pero no les dejaron, bueno, y no les dejaron volver al ejército. Es decir, porque tener un militar demócrata en el ejército parecía que estaba… Pero que desapareció como problema diluido muy rápidamente. Evidentemente, todo eso que hablábamos antes de que no se cambió a la judicatura, que no se cambió a la policía, que no se cambió al ejército, cuando se produce el 23F, en ese momento el gobierno dice, no, esto no puede volverse a repetir, hay que cambiar, hay que cambiar. Y entonces se produce una brusca intervención muy civilina, porque no se levantaron en armas ni nada, pero una intervención que consiguió modernizar absolutamente el ejército, absolutamente. Y, efectivamente, el contacto con el exterior tuvo mucho más importancia de lo que pensamos. Para concluir, Pedro. En fin, haz un poquito de zumo destilado para las nuevas generaciones. Yo, de luego, recomiendo a la gente de nuestra generación que lo lea, porque a lo mejor le pasa lo que me ha pasado a mí, que me ha reconfortado, me ha animado, me ha dado… En fin, me ha venido bien, quiero decir. En momentos de flaqueza, no se ha venido bien. Tuvo mérito, se hizo lo que se pudo, francamente, y lo que se pudo fue mucho, y los pecados ahí quedan, pero yo pienso que es una generación que tiene motivos para sentirse satisfecha de eso, a mí me parece, ¿no? Pero, ¿cuál sería la moraleja o el recado para las siguientes generaciones? Bueno, el recado es, primero, que se vea la historia. Bueno, yo llevo muchos años intentando, con mis libros, decir que las cosas no nacen ayer ni hoy. Han nacido hace muchos años y tenemos que aprender de ello. Y aprender de ello significa ver lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Y para ver lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal en el pasado, hay que conocerlo. Y si no lo conoces, puedes estar hablando del mar y los peces, pero no estarás hablando de la realidad. Y cuando ahora se critica lo que es la transición, a mí me da la impresión de que no se conoce. Y precisamente este libro, aparte de ser un homenaje a una generación que luchó por la democracia, es un testimonio para que los que no la vivieron la conozcan. Bueno, y procede, si me permite, es una verbísima mención a la persona de todos los 40 que aquí participan, que podría, desde luego, saludar la llegada del tiempo como la llegada de la libertad. En fin, con todas sus palabras. El Euterio Sánchez, el Lute, que también participa en el libro y que sabe muy bien qué es la no libertad y qué es luego la libertad. Muchas gracias, Pedro, y felicidades. Muchas gracias a ti. Aplausos. Gracias. Aplausos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Cicerone, que lo ha hecho, como siempre, espectacular. Muchas gracias al autor, del que ahora hablaré, y muchas gracias al editor. Bueno, aquí se ha dicho que esto era un balcón. Yo diría que es un balcón desde donde se transmite todo y, últimamente, un balcón con vistas. Y es verdad, Madrid, querido cronista de la Villa, es, desde luego, el reflejo de lo mejor y, a veces, también de lo peor. Bueno, yo tenía preparadas unas palabras para despedir este acto, pero la verdad que me habéis cambiado totalmente el guión. Yo soy de las que entonces era muy joven, pero viví, viví muy de cerca lo que era pasar de escuchar el parte, recordáis lo que se llamaba el parte, a escuchar las noticias. Viví el cambio en la universidad, viví el color de los grises y viví lo que fue la transición, siendo muy joven. Y hoy, viendo aquí a tantas personas, algunas diputadas que he compartido con ellas legislatura, otras que las he seguido, personas que nunca pensé que iba a conocer, como los Gutiérrez Cava, en directo, o como el señor Sacristán, y hoy están aquí, en esta sala. Pero tienen una gran importancia. O mi amigo Enrique Mújica, con el que he compartido tantos y buenos momentos y tantas charlas y buenas comidas, querido Enrique. Lo de hoy, hablabais que era terapia pura. La pena es que no lo escuchen los millones de españoles. Porque hoy, aquí, en este libro, ahora sea, dice cualquier cosa que dices de un libro, dice, no puedes decir nada porque eres un spoiler y lo estás contando. Pues, bueno, yo no voy a contar mucho, pero sí decir que es un libro delicioso. Un libro escrito por una persona que es un gran escritor, que es una persona que conoce la historia como nadie, que la sabe contar y que sabe entrevistar. Y hace como Iñaki, que es capaz de sacar lo mejor de las personas. Y, como él decía, empiezan suave y terminas contándole tu vida. Y es verdad, terminas contándole tu vida. Y por eso hoy, decía Iñaki antes, que se nos avinagra el cinismo en esta sociedad en la que vivimos hoy. Pero hoy aquí, como tuve la oportunidad hace dos días de estar con Ramón Tamames y con un grupo de expertos hablando de lo que hemos cambiado en estos 40 años, hoy estamos aquí celebrando 40 años. Celebrando con tu libro, celebrando con los protagonistas de la transición. Hay muchos más, pero aquí están una parte de los que vivieron, desde el arte, desde la cultura, desde la política, desde la ciencia, desde todas las áreas de nuestro país, cómo se vivió, cómo fue aquella transición. Y desmenuzando algunos de los detalles que no son conocidos. Que esto es muy interesante porque te ayudan a, no a reescribir, pero sí a reinterpretar algunas de las cosas que tienes, a lo mejor no sobradamente sabidas. Y por eso yo estoy aquí para poner en valor al autor, que no hace falta que lo ponga yo, que no soy nadie para ponerlo, pero sobre todo para poner en valor a ustedes, a los protagonistas de este libro, que construyeron entre todos con su ejemplo, también con su modelo de hacer política entonces, los que hicieron política, con la manera de hacer desde el teatro, desde la cultura, desde la ciencia, desde la política, desde la economía, desde la historia, desde la literatura, fueron capaces de hacer una España mejor. Porque ya saben que se dice, y algún autor lo ha dicho, que no hubo una transición. Hubo muchas transiciones. Esa transición de la calle, esa transición de la píldora, esa transición del cura que se casaba, tu amigo cura que se casaba, esa transición de aquellas jóvenes que salían fuera de España, esa transición de que incluso personas que pensaban que estaban en una ideología vieron que estaban equivocadas, y sobre todo esa transición de tantas personas que tenían un proyecto, que es de lo que aquí se ha hablado. Y yo añadiría a lo de proyecto, algo más, que tenían un proyecto común, que es lo que tal vez nos falta en este momento, tener un proyecto común. Y, sin embargo, los ciudadanos de la calle, entonces tenían un proyecto común todos los españoles, o casi todos los españoles, y lo tuvieron también los políticos, porque la transición la hicieron políticos, pero la hicieron los españoles, que son los que querían, los que queríamos un cambio, ese cambio tan radical que hizo posible que hayamos llegado aquí. Repasando estos días cómo estamos, cómo somos y cómo éramos, hay datos que son impactantes, que son los datos que tienen que ver con la esperanza de vida, con la mortalidad infantil, que tienen que ver con la renta per cápita, pero hay uno que no tiene indicador, que es la libertad. Es la libertad de pensar, es la libertad de ser, es la libertad de actuar, es la libertad de vivir. Y en eso, especialmente, las mujeres hemos tenido una oportunidad que no tuvieron nuestras madres ni nuestras abuelas. Y por eso, estamos hoy todos aquí, recordando a grandes hombres y grandes mujeres que estáis en el libro, que habéis participado en este libro, Cristina, y que hoy, más que nunca, sois un ejemplo de cómo personas con distintas ideologías, viniendo de lugares muy diferentes, fuisteis capaces de entenderos y fuisteis capaces de lograr lo que parecía impensable, ese modelo, que allá donde vas, a cualquier país que vas, te cuentan, cuéntenos cómo fue los pactos de la Moncloa, cuéntenos cómo fue esa transición. Y por eso, un acto como este, pues nos reconcilia también con todo, con la política, con todos, con todas las personas, pero sobre todo, nos debe reconciliar con que, a pesar de que algunos dicen que no ha pasado nada en estos 40 años, sino que hemos ido para atrás, hay muchas personas que lo que pensamos es que, benditos de los que no vivieron entonces, para que se dieran cuenta de lo que hemos cambiado para mejor. Hemos cambiado como personas, hemos cambiado como país, hemos cambiado para mejor, todos y cada uno, yo creo, de nosotros. Y por eso, los que estamos ahora aquí, está uno de los secretarios de la mesa, y yo misma, y los diputados que están aquí, pues lo que nos gustaría es tomar buena nota de lo que se hizo entonces y aplicarlo un poco, esa receta, yo que soy médico, la receta, aplicárnosla hoy a los que estamos en política activa. Entendimiento y comprensión, comprender siempre al otro, pero sobre todo trabajar, porque dentro de 40 años, querido Montalú, yo no estaré aquí, aunque vivimos más las mujeres que vosotros, pero no estaré aquí, pero sin duda estarán personas aquí, posiblemente en esta sala, esta casa tiene 200 años, esto no, pero bueno, parte de la casa 200 años, y estoy seguro que habrá gente aquí, y seguro que hacen una reflexión de que hemos construido otros buenos 40 años. Espero que así sea, y yo te deseo, Montalú, que sigas escribiendo, porque desde tu conocimiento y el de las personas a las que has entrevistado, y con ese gran entrevistador que es Iñaki, pues hemos tenido una tarde deliciosa aquí en el balcón, en este gran balcón que es Madrid. Yo lo viví desde provincias, te puedo asegurar que la, sabes que por osmosis se transmiten muchas cosas, pues si algo tenía el 75 y el 76 y el 77 era la osmosis que había en España. Y es que, entonces no había internet ni nada de esto, como bien sabes, pero no sé por qué yo estaba en la Universidad de Salamanca entonces, vamos, en mi universidad, y aquello fluía con una rapidez impresionante. Muchísimas gracias a todos, es un placer, y además que están callados todos, que para mí, para mí es una delicia, y entonces, pues bueno, esto es, esto es fantástico. Yo les agradezco a todos de verdad, de corazón el que no hayan, no han hablado, solo hemos hablado cuatro, y les deseo a todos lo mejor y ya les digo, seguro que hijos y nietos estarán aquí dentro de 40 años para contarlo. Y aprovecho, Juan Luis, con tu permiso también, para invitarlos. Tenemos muchas cosas programadas, pero hay una cosa que nos hace especial ilusión, por lo menos a los que lo hemos hecho, que es que el sábado, que viene, no el siguiente, habrá un concierto de música pop-rock en la escalera de los Leones, en la escalinata de los Leones, a la que están todos invitados, madrileños y no madrileños, pero con eso queremos primero decirle a la gente que esta es su casa, también la escalera es su casa, y seguro que nos traerán recuerdos a los que entonces éramos jóvenes y también está dedicado a los que hoy son jóvenes. Muchísimas gracias. Los entrevistados tienen que hacerse una foto, me dice aquí el jefe. Vale, muchas gracias. 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 Gracias.